Sí, pero por qué será que somos así? Nadie nació con corazón duro, nadie nació con un corazón azogante, nos hemos vuelto así. De tantos golpes nos volvemos cuerudos, de tantos maltratos llega un momento que ya nos sentimos más. Las personas que son duras un día fueron suaves, quien hoy día es azogante un día fue bueno, quien hoy día es serio un día fue alegre, quien hoy día es malo un día fue bueno. La verdad es que la vida, las personas le han dejado así, tu papá no es así porque él quiere ser así, tu papá no ha sido así porque él quiso ser así, su papá era así, tu marido no es así porque él es así, no, tu marido es así porque la vida le ha hecho así, a veces creció sin papá, su mamá le ha dejado, o su papá se ha ido, desde pequeñito ese joven ha trabajado, a veces ha pasado hambre, no ha tenido momentos muy alegres, no ha tenido momentos muy felices, los maltratos de la vida le han hecho así, no es siempre su culpa de él, no todo es la culpa de él, a veces hemos sufrido harto, a veces hemos llorado harto, quien pasó hambre sabe que no hay dolor mayor que el hambre, todos de alguna manera son como son porque algo les ha pasado, porque algo les ha herido, porque alguien les ha lastimado, esa persona no quiere estar con nadie, porque un día alguien le ha engañado, la persona que le más confiaba, le ha traicionado, la persona que le ha dado su tiempo, su vida, muchas veces hasta su cuerpo, su corazón, esta persona le ha dicho te amo y después de cinco meses, después de usarla, se ha ido, le ha dejado y es obvio que esta persona se va a hacer desconfiada, es obvio que esta persona va a decir no confío en nadie, es obvio que esta persona va a decir no quiero a nadie, es obvio que esta persona va a decir alejate de mí, porque ella no es así porque quiso ser así, la vida le ha hecho así, él es negón, él te chicoteaba, tu papá te sonaba, no porque era malo, él pensaba que era cierto, porque su papá le hacía peor, su papá le lastimaba peor, le gritaba peor, le mandoneaba peor, quizás su papá hasta con palo le sonaba, le castigaba rodillándose en semillas, quizás muchas veces su papá le trancaba en el cuarto y a veces ni con su papá ha crecido, a veces ha crecido con su abuelo, con su tío, tal vez su tío le dejaba trancado ahí, tal vez su tía le dejaba trancado en el cuarto, le hacía trabajar, no le pagaba, la vida ha sido dura con él, algunos, algunos, algunas mujeres, algunos hombres, algunos hombres y mujeres, sufrieron mucho, por eso son como son, la vida les ha hecho así, ellos no eran así, tu esposa no era así, te acuerdas cuando la has conocido, era amorosa, era cariñosa, mas un día le has insultado, un día le has tratado mal, un día le has golpeado, y crees que ella no va a cambiar, ella era buena, y hoy día le dices, ¿por qué has cambiado? claro, porque si le vas a tratar mal, ella se va a volver mal, tal vez tu esposa ha cambiado, porque un día ha visto una conversación contigo con otra chica, con otro chico, y es obvio que ella va a pensar así, es obvio que él va a pensar así, él no era así, ella no era así, pero a veces nosotros los hemos transformado así, esta persona ayudaba, prestaba dinero, extendía la mano, y quien un día menos esperaba, le ha traicionado, le ha dejado, la vida es así, por eso algunos se vuelven duros, por eso algunos se vuelven azugantes, por eso algunos se vuelven brutos, porque hay personas que hemos depositado toda nuestra confianza, y cuando más los hemos necesitado, no han estado, no fue culpa de tu papá, no fue culpa de tu mamá, le han hecho así, no es culpa de tu marido, mirale, tal vez cuando era pequeño, cosas le han pasado que no te ha contado, a veces esa persona es silenciosa, le grita si se calla, le insulta si se calla, pone su cara, porque cuando era chiquito, el silencio era su única amiga, no podía contar a nadie, no podía quejarse a nadie, no podía reclamar con nadie, su papá no estaba, su mamá no estaba, las personas que deberían amarla no estaban, y tal vez solita, solito, ha enfrentado la vida, para él todo es trabajo, claro, fue así que ha sobrevivido, fue así que la ha comido, fue así que él se ha alimentado, no le culpes a ese marido, tienes que saber encontrar, donde es su punto débil, toda naranja dura, si lo sabes tocar, lo vas a saber saborear, eso es, algunas personas son así, porque no las conocemos bien, había un cuate que yo conocía, él era muy arrogante, era muy agresivo, él era muy bruto, yo decía, ¿por qué este cuate es así? ¿por qué este cuate solo juzga a las personas? ¿por qué este cuate solo lastima a la gente? ¿por qué solo humilla a la gente? ¿por qué es así arrogante hoy? ¿qué tienes cuate? yo le decía, hasta que un día descubrí, que cuando él era chiquito, lo han abusado, lo han explorado, fue abandonado por su papá, y en cuanto su mamá iba a trabajar, su propio tío, le tocó de una forma, que afectó todo su futuro, estas personas que son duras, guardan secretos en su corazón, que a veces no sabemos, hay cosas que tu esposo no dice, porque piensa, que te va a perder si te va a decir, hay cosas que tu esposo no te dice, porque tiene vergüenza, porque lo que le ha pasado, piensa que va a hacer que le mires diferente, hermana, hermana, yo entiendo por qué eres así, yo sé por qué tu corazón se ha encesado, muchos te han golpeado, muchos te han herido, muchos te han humillado, muchos te han insultado, muchos te han abandonado, y quizás nadie se ha preocupado, nadie te manda un mensaje diciendo, ¿cómo estás? ¿querías que tu papá mande? a tu papá no está más, ni tu mamá, tus hermanos ni cuerdan de ti, y tal vez te enciesas, por eso no quieres confiar en nadie, piensas que si vas a confiar, te van a volver a lastimar, y hoy día quiero decirte algo, sí, las personas te van a lastimar mismo, las personas son así, yo soy así, usted es así, si vas a confiar en alguien, la gente te va a herir mismo, la gente te va a humillar mismo, la gente te va a dejar mismo, la gente lastima, la gente hiere, tal vez por eso te has venido a Brasil, para olvidarte lo que ha pasado en Bolivia, tal vez estás escapando de un pasado, que te han lastimado, que te han herido, tal vez estás viniendo aquí, para olvidarte lo que te han hecho, lo que te han maltratado, lo que te han humillado, quizás estás aquí hoy día, solo para poder olvidarte, pero pasa día tras día, y no te olvidas, parece que hasta te sueñas con eso, parece que hasta te desacuerdas de eso, y no consigues estar en paz, ¿sabes por qué? porque no es el lugar, es el corazón, es el corazón, es el corazón, dentro de ese corazón duro, hay un corazón blando, dentro de ese corazón duro, dentro de ese corazón duro, hay un corazón suave, dentro de un corazón duro, siempre hay un punto débil, que si lo encuentras, las lágrimas van a caer, todo corazón duro, todo corazón duro, tiene un corazón suave, todo corazón duro, tiene un corazón suave, dentro de ese, de esa dureza, también hay dulzura, un día Moisés, él agasó la vara, y la gente quería agua, Moisés agasó la vara, y ha golpeado la piedra, ha golpeado la azúcar, y sabes que salió de esa azúcar, salió agua, por tras de toda piedra, hay agua, por tras de todo dolor, hay siempre una persona, con corazón suave, yo no sé qué pasó contigo, yo no sé qué te han hecho, yo sé que Jesús, puede conquistar tu corazón, y nunca te va a hacer, lo que ellos te han hecho, Dios nunca te ha hecho, lo que ellos te han hecho, Dios nunca te va a dejar, como ellos te han dejado, Dios nunca, te va a tratar, como ellos te han tratado, Dios nunca te va a soltar, como ellos te han soltado, Dios, no te dejó ir, y hoy día, a través de este video, Dios está tocando tu puerta, diciendo, mira, yo estoy aquí, ellos se han ido, pero yo, sigo, aquí, corazón duro, corazón duro, el corazón duro, es solo por fuera, porque por dentro, es un corazón suavito, él puede ser malo por fuera, pero por dentro, si pillas su punto, él es bueno, hermana querida, entendele a tu marido, entendele a tu esposa, hermano, no le juzgues, porque él es bruta, a veces, porque él es asogante, a veces, no es su culpa, no todo es su culpa, ayúdale, tienes que saber, apretarle, así como el limoncito, hemos sabido apretar, así tienes que saber apretar, el corazón de tu marido, agasale un día, y dile, amor, yo te entiendo, disculpame, yo te entiendo, si quieres mi hombro, para llorar, aquí está, y déjame decirte algo, hermano, no quieras llorar, no quieras reír, el tiempo que es para llorar, si es para llorar, llore, 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 suelte todo lo que está ahí adentro, estás todo frío, todo asogante, porque mucho tiempo te has guardado, no has contado a nadie, solta todo eso hoy, solta todo eso, hermana, basta de guardar, si guardas basura, zatón viene, chulupi, barata viene, hormiga viene, cuando guardas basuritas en el corazón, las cosas cesadas prevalecen, lamentaciones dos dice algo, no traeré a mis días, recuerdos que no me traigan esperanza, no traeré a mis días, recuerdos que no me traigan esperanza, lo que pasó, pasó, basta de guardar, déjalo ir, déjalo ir, algunos te han fallado, pero Dios, no te ha fallado, ven, ven, solta eso que está ahí adentro, ven, yo te entiendo, yo sé por qué estás así, yo sé por qué no estás bien, fue duro llegar hasta aquí, fue difícil llegar hasta aquí, pero yo quiero decirte algo, nadie nos obligó a ser como somos, la vida nos ha lastimado y nos dejó así, pero solo nosotros escogemos, permanecer o cambiar, tú escoges, ser el mismo o ser diferente, seguir igual o a partir de hoy día, cambiar, depende exclusivamente de ti, corazón duro, no había sido tan duro, estás con lágrimas en los ojos, quizás te has salido hasta de la máquina ahorita, porque ese corazón duro, no había sido tan duro, ahí adentro, hay algo especial, que Dios, te pueda bendecir, que esta reflexión, te pueda ayudar a entender, la vida es pasajera, pero Jesús, es eterno, basta, ya no quiero ser igual, amén.